Es el momento de traer de vuelta a esos que dejaron todo por nosotros en la cancha. Los que le enseñaron a toda una nueva generación que sí se podía. El tanque hurtado. Esto no es lo de él. 74 participaciones internacionales por el país. Si te descuidas un segundo, te liquida. Luis Capurro. 100 participaciones internacionales por el país. Capitán. Lo sabe todo al momento de defender. Marlon Ayovic. Mediocampista innato. Si de penales hablamos, él es el indicado. Víctor Espartaco Mendoza. Si por su equipo hay que romperse todo, él no tiene problema alguno. Augusto Poroso. 38 participaciones internacionales por el país. Defensa en su estado puro. O pasa el jugador o la pelota. Glorias, íconos, históricos. Defínalos como quieran. Yo prefiero llamarlos los padres del fútbol.